Buenos días, hoy día es lunes 15 de julio del año 2019, este año 2019 estoy acá en el mío de transporte público, en el viejo habitamiento panamericano sur. Hoy día vine sin bicicleta, me monté a la salida de un turno dominguero en uno de estos buses, que me va a llevar directamente a Pilar, a Paladero Pilar. Hace tiempo que no voy en bus, les hablo de unos 2, 3 años, un poco, bueno, a veces, pero no en esos buses de la viejo habitamiento. Entonces allá el conductor se sabrosea con una música de cumbia peruana, de las cosas. No pueden escuchar. Acá en Lima está el cielo nublado. Había un día, un día otoñal, mañana otoñal. Entonces, muy contento. Acá próximamente a Onda Dorada, directo y sin escalas en Colombia. Pueblo maravilloso, Onda Dorada se llama. No, no. Sí. No. No, no. že. Como es como se baja un peruano en el bus, en la costa, se asoma, en la costa, meditabundo, significa el pie derecho, por favor, una broma, antes se bajaba así a la volada, en el carro sin parar, con el pie derecho, con el primer pie de abajo, y teníamos que con inercia el movimiento del carro correr, y de broma, los cobradores de la C-73, de la C-73, les decían a las viejitas cuando iban a bajar, baja en la esquina, cobrador, baja en la esquina, pie derecho señora, pie derecho, no puede ser, esa falta de respeto a estos señores provincianos, tampoco, tampoco, no te pasa, es la cosa, no pierdas la cosa, es la cosa, es la cosa, acá está muy, acá empieza a llegar la gente, no vayan a chorar el celular, nosona, acá está muy, acá está muy, acá está muy, acá está muy especial, un poquito, me da carnaval, me está mucho, a ver brewer, con la mujer heredera, y lo que no está eso, Acu Acu, 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 acu acu, acu, acu acu, acu acu, acu, acu Cus precision, acu Na' sa' Es la cosa me senté por la más allá una persona acá a la izquierda a filmar, me acuerdo cuando hace años venía por acá, cuando trabajaba en San Borja cerca del hipódromo de Monterrico ese era el año 2000 finales de 2012 comienzo de 2013, verano de 2013 es la cosa observen el cielo de Lima voy a tomar mi celular a hacer un atón que hermosura los chavolazos dejante partidarios además estos buses que son enfermos estos chavolazos andan topando el cuerpo por eso nunca más me vine en buses de transporte de verdad todos los días tenía venía zapuñetazo con estos bésiles indios de mierda de ser, no lo digo así pero esta gente no se va a respetar y así miren ustedes la maravillosa escena que presenté de los cielos de Lima miren esa nubosidad hermosa de verdad todos los días andan andan en bronca y dan hasta el bus por eso dejé de ir prefería manejar bicicleta todos los días era pleito y así Y así es un periplo por un bus de transporte público en Lima, acá en Lima, Perú Estate, Perú Estate, territorio venezolano, otro estado más de United States of America. Mi favorito país. Van a observar como, van a ver como, observo, siempre todo peruano observa adelante y atrás midiendo la posición de las personas alrededor, en ese caso no son personas, para un peruano no son personas alrededor, son enemigos potenciales. O sea, hay que siempre estar alerta mirando adelante y atrás. Acá los peruanos somos militares, es la cosa, una raza de militares. Es por eso que andan buscando broncas. Pero se toparon conmigo porque soy el general, es la cosa, no respetan a las fuerzas armadas, no, la guantinsugiense, es la cosa. No saben respetar, los estadounidenses decían hace tiempo, me acuerdo que leí un blog de una estadounidense en Lima, que se llamaba, como se llamaba, estadounidense en Lima, gringos en Lima, algo así. Tenía un blog en Blogspot, y uno de esos comentarios, me acuerdo de que los peruanos no saben respetar, no sé por qué serán, creo que sus parientes lo mandan a eso, los parientes de Calachayo y de Guanaco, es la cosa. Casi tú, ya voy a cortar el video en cualquier momento. Voy a filmar el cabrón. este carro también me lleva avanza, avanza vamos vamos a ponchar cerca del primer plano de las personas que suben porque como se dan cuenta todo peruano, como buen militar o peruano, debe mirar a los costados, adelante y atrás todo peruano cabal, que se jacte de ser militar, por conducta normal, debe mirar hacia adelante, hacia los costados y hacia atrás por si acaso este huele a algo este ya hace para atrás lo primero fue obvio lo primero fue ya que así no fue a Perú se me tumbó un grande ya que así no fue a Perú no fue Venezuela no fue Venezuela no fue Venezuela armada de Venezuela que hermosura esta ciudad es lo más lindo que es vivir enamorado esa nubosidad que representa encima de los cerros esa nubosidad que se ve representa el amor como el espectro del amor es la cosa ustedes han visto el escudo de la bandera peruana el cielo blanco de lima el arbolito significa así vivir enamorado con nubosidad baja es el espectro del amor es el espectro del amor la nubosidad baja significa armas de destrucción masiva por el amor es la cosa y el otro lado del escudo donde esta el cielo azul cielo peurano es la cosa la llamita porque hablemos rico así como huele la llamita rico y abajo el cornicopio con el oro lo que se eche en la boca se eche en la electrina es la cosa osea cagar como oro hasta la caca vale oro es la cosa si el Perú riqueza gloria militar mira la señorita cobradora vamos a ponchar está ávida de cobrar los chivilinos a cuantos dos lucreses mi vuelto ya te pague mi vuelto mas bien ya te he pagado no he pagado ya mi vuelto mas bien ya que no seas pendenciera no señor vas a pagar pindijo no lo vas pindijo asaje no lo he pagado paisano asaje sencillo señor vas a pagar pindijo acá mi cosa hay un señor venezolano que se ha posicionado en el quinto derecho puente oliva todo todo hacho todo hacho mi vuelto no se va a pedir mi vuelto te di 20 sol ahhh 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 El venezolano que se ha posicionado a mi costado es venezolano, eso debe ser el arma de la agencia de seguridad venezolana, haciendo los muflados entre la personina, cubrí mi protección personal, ahí es la cosa. Vamos a escuchar los que suben, acá en el paradero por general roban celulares, me suben a esto, miren esta hermosura, la bobosidad baja encima de los carros, una cosa. Gracias por ver el video. Miren como topan, así me hacen siempre, en todas partes donde voy en bus, ya están los que se rascan, los que sacan de la cartera, los que gustan algo en su equipaje, topan el lado de mis costillas o mis brazos, siempre topan. Yo no me gustan, de verdad me da odio, me están haciendo bronca y por eso siempre me andaba peleando en los buses, apuñetadas, que se creen bestias de mierda. Por eso mejor voy en bicicleta. Pareciera que vinieron los manos. Ustedes vieron a ese señor venezolano que se asentó a mi costa, gran completura, un metro noventa y cuatro, pero ni siquiera un tope, miren, se sigue acomodando, se sigue así calando. Ni siquiera me arrozó en un solo momento, estos no, son petizos, son insolentes. Si tú le arreglas, chapa tu taxi, quita Crespe, chapa tu taxi. ¿Qué has dicho? 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 Locos de mierda. Mientras los cuidados usamos estadounidenses, así amenazados. Un día dejaron de cuidarlos y se entregaron a los cobardes que son. Una persona que topa así, tiene instintos de enfermos, depravados, degenerados, por lo general son pedófilos, desviados, degradados sexualmente. Miren, otra vez, miren, 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 se hace el que se arrasca, miren. Palta, 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 solo el kilo de palta, solo el kilo de palta. Ahí, hay, tiene, casera, la palta, pal desayuno, pal sanguchito casera. Ah, soy el kilo de palta casera. es la cosa un tráfico tremendo por eso no me gusta mucho tiempo voy a cortar 5, 4, 3, 2, 1 VIVA VENEZUELA es la cosa